Bueno, yo sé que estáis bastante cansados de que marquen goles bastante estúpidos, como que la defensa se abra, les dejo un hueco y en un 4-4-2 del rival te haga una superioridad y vaya directamente hacia el portero. He encontrado una táctica a base de probar y perder muchos partidos en rival, porque yo pruebo siempre compitiendo, más de una vez incluso he probado a competir probando una táctica directamente en FUN Champions o en el clasificatorio de FUN Champions y la verdad que es bastante arriesgado, pero luego me quedan estas tácticas que son buenísimas, ¿vale? Vamos a tácticas personalizadas y las vamos a hacer como de cero para que vayáis copiando y os dé tiempo a copiarla, ¿vale? Yo os voy a ir explicando pasito a pasito. Nos vamos aquí al estilo de juego, yo la pongo aquí en estilo defensivo, pero lo podéis poner donde queráis, ¿vale? Y la formación en concreto es una 5-2-2-1. Os voy a ir explicando brevemente en qué consiste y el porqué de las cosas, ¿vale? Vamos a necesitar la plantilla a ignorarla, porque la plantilla ya sabéis que la vamos a cambiar, vamos a renovarla prácticamente el 70% de los jugadores que veis aquí. Defensa, dos defensas que no hacen falta, que tengan un ritmo muy alto, que sean buenos pasando y que sean corpulentos y que vayan bien al corte, ¿vale? En este caso Ramos y Álava, con bastante decentes para esta plantilla, da igual que no tengan un 85 de ritmo, pero con bastante bueno. Y el tercero que veis dentro del área, el que está un poquito más adelantado, quedaría como un defensa libre. Puedes usar tanto un Llorente, un Valverde, un Fofana, puedes utilizar un Militao, lo que quieras, ¿vale? Tanto un lateral que tenga proyección para atacar al jugador que se queda libre, que sea un poquito rápido y que sea muy bueno dependiendo. Te puede servir, ya te digo, un lateral, un extremo, te puede servir lo que quieras. En banda, dos laterales bastante resolutivos, que tengan proyección también de atacar, pero sobre todo que defiendan bien. Preparamos el que tengan cuerpo y defiendan a que ataquen. En el centro del campo, como siempre, un centrocampista defensivo y otro que sea multiuso, ¿vale? Que tenga también tiro, llegada y tal. Un delantero que sea rápido, yo te digo que ignores la plantilla, que Kane aquí no pinta nada. Y en los extremos, pues lo que tú te sientas más cómodo jugando así. Prefieres jugar a pierna mala, prefieres jugar con gente de regate, esquilo, lo que sea, pues te sirve lo que tú quieras, ¿vale? Porque ya esto es para que tú te adaptes a tu estilo de juego. Ya esos jugadores los pones y los eliges tú. Nos vamos a la 5-2-2-1. Vamos a poner estilo defensivo presión tras perder la posición. Esto lo utilizan muchos más jugadores profesionales de lo que os imagináis. ¿Esto qué significa? Cuando a ti te quitan una pelota, que el típico jugador se queda atrás encerrado, no genera huecos, das un pase mal, que la máquina te da el pase mal y te vea obligado a correr para traer un contraataque, vamos a intentar asfixiar al jugador que nos ha quitado la pelota con el jugador más cercano, el tuyo, incluso si tiene otro cerca, otro más, va a tapar al que puede darle el posible pase. Esto te va a generar un poquito de riesgo al defender, pero vamos a tener blindada la parte de la defensa con el líbero que está entre los dos centrales y los laterales que están abajo como carrileros. Eso va a estar bastante cubierto, así que tenemos un riesgo para evitar más goles de lo que te imaginas con esto. Pruébalo y flipas. Anchura 35, profundidad 34. Vamos a jugar a lo seguro. Tenemos un equipo alto, 1-5-2-2-1. Tenemos un equipo bastante abierto. Esto nos permite jugar cómodo. Plan de juego real me rápido. Esto realmente vamos a utilizar los carrileros que tenemos en el equipo y vamos a utilizar las indicaciones al jugador que vamos a ver ahora. En creación de oportunidades, pase dirigido para buscar un poco el pase a la defensa rival. O sea, la gente está jugando ahora 4-4-2-4-2-3-1 generando hueco a tu espalda. Vamos a devolvérsela con esto y funciona súper bien. Una anchura de ataque que tenga unos 54 a 60, ya con lo que tú estés más cómodo. A mí personalmente me gusta 54. 5 furbolistas en el área. Aquí no cambio nada para que sea un poquito más dinámico, ya que tú cuando le pones las órdenes a los jugadores, aunque tú quieras decirle a un jugador que haga esto en concreto, cada jugador ya tiene establecido menos lo que el jugador quiera hacer dentro del juego. Si tú tienes a Hakimi en el lateral derecho y le dices que no suba, tiene un ritmo de trabajo alto en ataque. Entonces, aunque tú no quieras, alguna vez te va a subir. Aunque tú no quieras, eso es inevitable. Entonces, eso también tienes que contarlo, que cada jugador tiene una predisposición a jugar de una forma que tú después personalmente le pongas 1-1 lo que deba hacer. Eso es un extra, pero cada jugador, por eso muchas veces tú dices, bueno, yo es que tengo Vinicius, a mí no me funciona, porque dentro del juego ya tiene un trabajo que hacer que es lo más parecido a la vida real y luego tú a lo mejor le pones unas indicaciones que chocan con lo que él hace y tú dices, pues, lo noto torpe, lo noto tal. Es normal, ¿vale? Además, la química este año, después del parche se nota. Una plantilla que tenga poca química o un jugador que tenga 5 de química, se nota, no te lo recomiendo. En portería vamos a poner al portero sala por los centros y guardameta libero. Esto no cambia realmente mucho, pero te va a salvar de algún gol. Algún gol, a lo mejor de cada 10 goles que te hagan un triangulazo, te puede salvar uno. Ya es más que nada. Entonces, como no nos cuesta nada, lo vamos a poner ahí. Los centrales no vamos a tocar nada. Ya pones predeterminado, quedarse atrás al atacar y el resto normal, ¿vale? No tocamos nada de estos 3 que veis en el área. Lateral derecho lo vamos a dejar en equilibrado porque vamos a intentar utilizarlo y vamos a aprovechar, dependiendo de los jugadores que tenemos, lo que te he dicho antes. Aunque tú le pongas quedarse atrás al atacar, si tienes a Hakimi, va a tender a subir y si tienes a un jugador como capa, va a tender a quedarse un poquito más atrás. Da igual, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo para aprovechar los jugadores que tenemos. No vamos a volver loco a los jugadores con muchas órdenes. Ya sabemos los jugadores que tenemos, lo que nos gusta, lo que no funciona y eso lo vamos a explotar dentro de la táctica. El centrocampista que es un poquito más defensivo, intentar tapar sobre todo la 4-2-3-1, que es la que más está siendo utilizada ahora, que es la más meta, y vamos a dejar marcaje en el centro, ¿vale? Quedarse atrás y marcaje en el centro. A PX le vamos a poner también marcaje en el centro y el resto estándar, ¿vale? El resto estándar. Podemos ponerle quedarse atrás al atacar, pero ya vamos a tener una separación muy grande entre el equipo, los de atrás y los que atacan. Queremos tener de vez en cuando 4 cuando ataque, que PX se suba automáticamente cuando él elija subir el ataque y que Fofana manualmente lo podemos subir también. Ya sabéis que pegándole al L1 un par de toques, tira un desmarque, o que tú directamente lo utilices y subas y ya después busca el espacio. Entonces haces un 5 contra la defensa rival o 3 si el rival tiene mucho el contraataque y ya va actuación de la lectura de los partidos. En banda vamos a poner bajar a defender. Vamos a poner tirar diagonales y desmarques. Y aquí también vamos a ponerle entrar al remate. Queremos que los jugadores ayuden en defensa, pero que tiren diagonales para romper y volverlo con los laterales. Y vamos a hacer que tienen diagonales y desmarcarse para que nos estén ofreciendo apoyos. Más la táctica que hemos puesto antes. Aquí atrás, que es la de pase dirigido y rearme rápido. Vamos a tener muchas más ocasiones de gol de la que tenemos actualmente. Y aquí igual, repetimos lo mismo. Desmarcarse, tirar diagonales, bajar, defender y entrar al remate. Y aquí al delantero, para alargar el equipo, quedarse arriba. Aquí si quieres, a mí no me gusta personalmente quedarse en el centro, porque muchas veces viene muy bien que el delantero se vaya moviendo un poquito, ya depende del delantero que tenga. Cuantas más monedas vale un jugador, más indicaciones personales tiene que funcionan mejor. No es casualidad que Luis Suárez, con un ritmo determinado, valga 400.000 monedas el romperregla, y que haya otro que valga, con la misma estadística, 80.000 monedas, 40.000 monedas. Esto, quiera que no, son stats secretos dentro del juego, que te lo dice poca gente, pero que están ahí y se nota mucho, ¿vale? Luego aquí, si tienes un jugador muy lento, si yo jugara con Kane, que no es el caso, le pondría a desmarcarse. Si tienes un jugador rápido, ponle ataque mixto, porque si no, lo que va a hacer es que te va a poner totalmente a la defensa rival. Cuando le ponen a desmarcarse, la defensa rival se va a encerrar en el área. Ya sabéis que después del parche, todo el mundo juega a defender con la inteligencia artificial automática, todo el mundo se mete atrás a defender, te meten a siete tíos, y parece una final de la Champions, Real Madrid-Inter de Milán, ¿vale? El Madrid atacando, y el Inter todo el día metió en el área. Esto no puede ser. Así que nada, simplemente quedarse arriba, probad las tácticas, y me contáis. Es una locura, pero una pasada. Funciona súper bien, y me estabais diciendo mucho, a veces hace una táctica, y estoy perdiendo un montón de partidos, tengo una buena plantilla, pero no termino de arrancar, y no termino de ganar, no estoy cómodo jugando. Prueba esto, y me lo agradece después. Bueno, ahora llega la parte más interesante, vamos a poner en práctica, lo que es la plantilla. Como estáis viendo, hay química, 4, 7, 7, 8, aquí, 9, 7, Esta plantilla no le hagáis mucho caso, vamos a poner en práctica el juego, vamos a poner en práctica la táctica. Esta plantilla tiene una penalización, después del último parche, cada vez que juegas sin química, te da bastante penalización. Sientes como que algunos jugadores son muy torpes, algunos pases claros son muy mal dados, algunos tiros van fuera, o van al palo, con gente que tiene 90 de disparo, con carta cazador, y eso, y tú dices, joder, un poquito raro, nos vamos a enfrentar a un equipo meta, Donnarumma, creo que es el portero oro más bueno que hay ahora mismo, Kimpembe, Marquinhos, Capa, una plantilla bastante meta, Fekir arriba, Dembélé, este jugador imagino que habrá hecho el tema de vender antes del Black Friday, y guardará las monedas para abrir sobre y fichar más baratillo en pleno evento, ¿no? Que si no lo sabéis, el mes que viene, o sea, el mes que viene, la semana que viene, que diga, perdón, va a hacer cambios, lo mismo me mete aquí a algún suplente así, y vamos a ver la táctica en cuestión, ¿vale? Vamos a ver la táctica, como habéis visto, tenemos también una incorporación bastante top, que es Owen, Balón de Oro, voy a intentar explicar mientras jugamos un poquito el tema de la táctica, ¿vale? Aspectos técnicos que te da la táctica, que no tiene normalmente, aspectos técnicos que no tiene cuando tú, cuando tú estás jugando con una plantilla normal, como estáis viendo, Fred está aquí en medio, ¿vale? Este es Fred, este es el que, este es el que marca la diferencia a la hora de jugar, y lo voy a ir comentando, y vaya a flipar, es que ni me esperáis lo bueno que puede ser este jugador aquí, no este jugador, sino esa posición, padre que está Dembélé, el rival es buen sencillo, mira Fred como tapa el hueco, habéis visto que Ramos ha salido, ¿no? aquí está a través, mira Fred donde está, guapísimo tío, ya le da tiempo a recuperar Ramos, tapamos ese pase, que normalmente pues, el típico pase que voy a comentar al principio de la táctica, en el que tú tienes, madre mía, el portero bastante malo, tengo que cambiarlo ya, el, en el momento que tú dejas el hueco, y te deja la superioridad, por ejemplo, hemos visto que Ramos ha subido, y la ha liado bastante, Fred tapa ese hueco, y bueno, vamos a ver el rival que cambio hace, Tamar Simín, y entra Mbappé creo, ha entrado Mbappé creo, Mbappé por ser Mbappé, vale, pues rival bueno, y jugadores bueno, así que se pone el partido interesante, Mbappé imagino que lo tendrá cedido, es una tontería gastada en Division Rival, un Mbappé de oro, pero bueno, la gente feliz, ahí vemos a Owen, Owen, en la historia del equipo viene, la leyenda, Balón de Oro, eso tiene que ser golpeo, me la lía de esa forma, eh, Fofana, 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 Tío, me ha quitado el balón, la máquina, tío, bueno, el rival es bueno, Mbappé, la verdad que un peligro, pero aquí tenemos, más todavía hincapié, en que Fred trabaje ahí, y se coma, ese tipo de problemas, que se pasa en Ibai, el rival es flipado, se quiere que por tener Mbappé, ya Mbappé lo va a hacer todo solo, Mbappé es bueno, pero tú también tienes que jugar, que tampoco es la panacera, que tú tengas Mbappé y ya gané el partido por tenerlo ahí en la plantilla, se pase tío, me ha cortado otra vez ahí, me cago la leche tío, se gol, la para, uff, ya verás tú que me la para, bueno, marcamos con Fekin, no hacemos el fuerte, flexiones a una mano, pim, pim, pam, el rival es bueno, además tiene una plantilla meta, y yo pienso que se Mbappé es cedido, lo que me da cosa, es que es un rival que tú dices, bueno, la verdad que no tiene mucho sentido, meta un cedio aquí, pero vale, él pensará que yo tengo a Owen, que me ha salido en paquete de icono de SBC, mira el equipo como está posicionado, en las dos líneas de atrás, la defensiva, atento como Fofana, Fretta, mientras la línea sigue ahí perfecta, y Fred tapa el hueco que va quedando, y eso hace que no tengas un espacio del campo, tan vacío como en otras veces a lo mejor, eso hace que tenga un espacio del campo bastante, y luego atacando, mira, tenemos aquí arriba, cinco jugadores, y uno que se iba incorporando, que era el extremo izquierdo, eso es muy muy importante, tío, como está posicionado al equipo, fijaros un poco en el radar, ¿vale? en el radar del mapa del campo, y en el mapa del campo se ve reflejado toda la perfección, ahora mismo estamos defendiendo con una línea de 5, mira Fred, como se queda como hombro único defendiendo Mbappé, y ahora Ramos, que se ha comido esto, te da pie a que tú cojas a Fred aquí, y tapes el pase de este, y te tape el pase, como ha pasado aquí, que es el típico pase de que te meten, ¿vale? además esta táctica tiene algo muy bueno, es que cuando juegas con Handicap, viene muy bien también, porque te tapa muchas cosas, pues el rival tiene una suerte con los pases que flipas, tío, toda la máquina, y la presión tras pérdida, habéis visto que me ha hecho también ahí, fortalecer el que tenga que pasar de primera, en vez de tener tiempo para hacer la jugada, ha tenido que darle un pase precipitado, ¿vale? y al tener que dar el pase precipitado, la verdad que obliga a que dé un pase un poquito peor, o que a ti te dé tiempo más tiempo a defender, luego en jugada ensayada, como estáis viendo, también está todo muy bien repartido aquí dentro del campo, está súper bien, y cuando la pillemos pasaría la contra, ya verás, mira pasaría la contra, tienes aquí a Owen, puedes pegar el triangulazo, y en situaciones normales llegaría, vale, la salva, el rival tiene una suerte que flipa, tiene una suerte que flipa, va a quitar la máquina tres veces la pelota, tío, mira, ve la presión intensa, va a quitar la máquina tres veces la pelota, tío, y él no tiene presión, él no tiene presión, él no tiene presión, tío, me tapa la máquina, el disparo, me ha hecho toblo, me ha hecho de todo, me ha cortado el pase, es increíble, tío, aquí tenemos a Fred otra vez, el salvavidas, es muy importante este puesto, si vayas a jugar con esta táctica, te recomiendo que sobre todo pongas ahí a Alaba, si tienes a Alaba, es el mejor jugador que puedes poner ahí, vale, Alaba es el mejor jugador que puedes poner en el puesto que yo tengo a Fred, lo que pasa es que por mis jugadores he puesto a Fred, aquí vamos a tirar un poquito de jugada ensayada, vamos a buscar a Ramos, Ramos, Balón de Oro, la ha enganchado regular, Alaba, David Alaba, el if, o el want to box, si lo tenéis, es el mejor jugador que podéis poner ahí, el mejor con diferencia, Fred juega muy bien, pero el puesto ideal es David Alaba, Alaba es el hombre perfecto para ponerlo ahí, tío, serio, con diferencia, con diferencia, el mejor que puedes poner ahí, mira cómo está defendiendo ahora el equipo, lo que hablo de la superioridad, atento a la superioridad ahora, como está cubierta, y además yo bajo con fofana, y no tiene la línea de pase claro, ese de mierda que te suelen hacer la gente, habéis visto la línea de pase de mierda, esta que te suelen hacer la gente, el triangulazo, la pared, se queda su delantero solo, lo tenemos tapado, perfecto, pero perfecto, oh, qué balón ese, ese es el balón en largo, ahí viene esto mal, es momento de meter a corona, momento de meter a corona ya misma, aquí está fofana también, haciendo el hueco, y Fred tapando la línea, mira Fred como se queda un pelín por delante, es un locurón, o de la táctica es un locurón, y ahora para atacar, mira qué bien estamos posicionados, ya tenemos a un tío delante, y a cuatro en línea, y uno en banda para abrirle la pelota, se quedan defendiendo cuatro, y en un momento del partido, se queda defendiendo Fred en el centro de la defensa, que lo vamos a ver ahora después, Ramos que es el central, se abre a la derecha y parece el lateral, y Alaba que es el central izquierdo, se va al lateral izquierdo, y los dos carrileros, Mendy y Traoré, suben hasta medio campo, y tenemos una superioridad para atacar, brutal, y luego a la hora de contener, tenemos tres centrales, con la posibilidad de bajar tú, con el centro de campeza defensivo, y se nota muchísimo, metido ahí a Mbappé, nos metió a Mbappé, la verdad que yo no entiendo, no gastéis lo cedido aquí en estos partidos, gastadlo en cosas importantes, no lo gastéis en partidos random de division rival, si a lo mejor te juegas el entrar a élite, te juegas algo así, pues bueno, lo metes y ya está, pero, es un jugador que Mbappé, vale un millón trescientos, cuatrocientas mil monedas, vamos a ver poca gente, y es un jugador que no merece mucho la pena tampoco, el gastarlo para jugar un partido, de hecho que encima no sé si va a perder, o no sé qué coño está haciendo, me ha dado ya tres o cuatro pauses, la verdad que arriba un poquito tontito, y bueno vamos a ver el rival, ya las pausas creo que la ha gastado todas, espero porque si no le va a dar otra vez, no sé qué está haciendo el rival, imagino que estará poniendo presión, estará poniendo tal, si pone presión y eso, vais a notar todavía más, la presencia de Fred atrás, bueno ahora de momento ha visto ahí a, Corona por Sarawi, y ya lo ha entrado el miedo total, ya si tenía miedo al rival, y veía que estaba complicada la cosita, incluso habiendo metido en Mbappé, ya hay el miedo ya total, el rival va buscando lo típico, el truquito del pase, el truquito que se queda solo, va buscando todas las mierdecitas típicas, al final si veis, yo no juego a eso, no porque sea tonta, apuesto a opresión, no porque sea tonto, y no me quiera, no quiera disfrutar de la ventaja, que te da el tema de los trucos, los glicks, los bugs, llámalo como quieras del juego, sino que, arriba desesperado, con la presión, no porque yo soy tonto, y no quiera disfrutar de ese tipo de cosas, sino porque yo, oh tío, que pasa aquí, sino que al final te acostumbras a jugar con esa mierda, y cuando cambien y te lo quiten, y no sea tan fácil marcar gol, porque tiene la jugadita, que tu defensa se queda bugueada, te va a costar mucho trabajo, aprender a jugar otra vez, a coger el mecanismo de trabajo, entonces, que tú te aproveches a lo mejor, en alguna jugada en concreto, porque te arriba un cerdete, y lo haces, está bien, pero cuando tú empiezas a jugar, y te acostumbras a hacer el truco, que tú te vas por la derecha, pasa atrás, y el gol, y te vas a no sé dónde, y le das aquí a, tirar desde fuera del área, con un tiro colocado y el gol, después cuando te lo quiten, no vas a saber jugar al juego, porque tú te has tirado, un mentero jugando a eso, ¿sabes? entonces te acostumbras, ¿para qué me voy a hacer unas jugadas? y dándole aquí, tengo la magia de que va a ser gol, cuando te quieran poner eso, no vas a poder, entonces claro, tú quieres meter un triangulazo, de tu ribón cerdete, bueno, pegar el triangulazo, tu ribón cerdete, ya está, vas probando cositas, yo siempre voy probando todo, y si el rival se pone muy guarro, pues le digo también, que yo también se hace guarrería, ¿vale? pero normalmente no hago ese tipo de cagada, pero yo te digo, no porque sea tonto, sino porque realmente, cuando quiten eso, no vas a saber jugar, si yo me hubiera acostumbrado, a jugar de esa forma, yo ahora no sabría, genera una jugada, simplemente buscaría el balón, a las frontas del área, tirar de tiro colocado, y ya está, estáis viendo que el equipo, incluso para defender un mbappé, y eso es bastante bueno, que al final rivales, o la cerdada de turno, del triangulazo, o tal, el rival es cerdete, también sabemos ser cerdito, lo que se va, simplemente a reventar a mbappé, a cogerlo, y que mbappé en el partido solo, veis fred, la importancia que tiene, este rol ahí es clave, nos pide más el pote, si no hay pereo, el precioso de la presión, ahora nosotros prácticamente, ni lo notamos, porque como tenemos la táctica, está tan bien colocada al jugador, en el campo, prácticamente la táctica nos permite que no nos afecte mucho la presión rival ahora mismo está desesperado intentando que la máquina le haga el trabajo el bloqueo automático su defensa el rival para que va a generar unas jugadas y hace la gracia de irse con el bape por ahí automáticamente recibe un gol fácil pero no sabe hacer más nada si te das cuenta hace eso y ya está no sabes de nada no es malo porque explotar los bugs del juego todo el rato pero tampoco es bueno pues para eso pues para eso mira tío esto es el caso de la eso ya es caso de esta ocasión de olla los hábitos realmente no me digas también que eso es ni medio normal y ahora el pase este bueno tenemos hábito no sé por qué de repente tenemos que en el partido por la cara vale tenemos que en el partido por la cara esto que acaba de pasar es una mierda no sé no entiendo qué ha pasado ahí increíble la mierda que nos tenemos que comer del juego el juego tiene una mierda increíble al juego le pasan unas cosas increíbles y otra pausa que yo pensaba que ya el rival había gastado la pausa pero bueno increíble la mierda que tiene que comer del juego que por un rival malo lo tienes que meter en el partido que no puede ganarle 4-0 que te tiene que marcar un gol y tú no puedes marcarle dos goles que tú diga bueno ya voy perdiendo me aburro me quito no que por cajones que si ahora en el córner tú tiene un fallo lo que se te marca te empata el partido por la cara pero por toda la cara de nada vaya pudiendo haber sentencia el partido ya dos veces si en fin la cosa del juego es para realmente este rival sabe lo que se merece el ponerte a jugar así tocar la pelota y que no te pueda quitar la pelota porque te toca la pelota y que no toque más la pelota por cerdo de serio se lo merece un montón porque encima de presión a lo que quiere es que la máquina te haga el trabajo para que haga el trabajo y ya está mira los pases que me está dando ahora increíble habéis visto los últimos 20 minutos de hand y cada muerte habéis visto los últimos 20 minutos de hand y cada muerte no tiene ningún tipo de lógica este gol lo metemos gracias a la presión tras pérdida una recuperación rápida y de un contraataque tiene que defender recuperamos y luego atrás con una táctica normal si pones eso la cagas y te marcan un gol o se queda solo delante del portero pero con esta táctica tienes la ventaja de que vas a tener a freda ahí haciéndote el tapón delante de todos los jugadores que él te vaya a lanzar al contraataque entonces no va a estar en inferioridad va a estar el número igualado porque te va a atacar con 3 o con 4 y tú vas a tener 3 o 4 aquí tenemos la mierda de golecha el portero se tira 3 horas tarde el portero metieron un nerfeo hace no salen todas las repeticiones del partido me tiró un nerfeo de estaba intentando buscar todas las jugadas esas que mata para el portero ahí que hemos desblado hemos tirado a portería vasito y han hecho otro blog cuando tú tienes por ejemplo un portero bueno hace dos parches no se notaba mucho porque todos los porteros cantaban un montón ahora todos los porteros tienen alguna cantada pero tener un donnarumma tener un terrestre game especial tener un icono y si tienes dinero para fichar de un portero icono fichate a peter chet de 88 está por unas 240 y ahora mismo actualmente el mejor portero del juego mucho por encima muy 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 diferente mucho mejor que van der sarre incluso el media 88 vale y vale un tercio de lo que vale van der sarre la táctica una pasada el rival no puesto presión no hemos tenido ningún tipo problema el rival ha intentado defender con la máquina y le ha salido bien hemos tenido un poquito de escándica al final e igualmente hemos ganado y ha metido un vape cedillo vale y no tenemos la química o sea un medio de una situación normal que tu equipo sea igual que el otro y encima que tú tengas un mes y yo tenga algún jugador de estos crujea tus rivales pero exagerado 14 16 15